La gente que vive Padre, gracias por hablarme El amor de Jesucristo Que bueno me enseñaste Pero yo no quería oírlo Fuí de media tus palabras Tus consejos no los escuché Un día lleno de problemas De tu amor por mí lo me di cuenta Y que por eso usted me habló bien Gracias Señor A mi Padre por haberme hablado Sus palabras no fueron en vano Ya que Jesucristo tocó mi corazón Gracias Señor Aunque sé que no puedes mirarme Pues te fuiste pero me dejaste Una semilla que ya sufrió Gracias Padre Gracias por tus consejos Gracias por hablar de ese grito maravilloso Yo no te quería escuchar Yo no te quería escuchar Pero un día el pueblo desfauciado por la tierra Criticado por la sociedad Señor Este hermano no te quiero escuchar Que el pueblo desfauciado por la tierra Que el pueblo desfauciado por la tierra mi corazón gracias le doy aunque sé que no puedes mirarte pues te fuiste pero me dejaste una semilla que ya sufrió Dios gracias muchas gracias aleluya que no lo pongo que no lo pongo